Bienvenidos a Viva la Biblia, con el pastor Díaz Pavón. En Salmos 18, leemos que Dios es escudo a todos los que en él esperan. La idea que debe comunicarle es que entre usted y el peligro, Dios está. ¡Qué forma tan hermosa de decirnos que nos protege, que el maligno no nos toca, que no solo nos salva, sino que nos acompaña! Esta protección y compañía es asegurada a todo aquel que en Dios confía. Y el Salmo número 5 dice que Dios es como un escudo que nos rodea de favor. Esto es, nos rodea de su buena voluntad. Quien camina en la justicia de Dios, avanza bendecido y protegido siempre. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Búsquenos como Pastor Díaz Pavón.